La hermandad del Santísimo Cristo de la Paz de Calatayud sacará a su Cristo a la calle, pero en forma de balconera. La Semana Santa Vibilitana se quedará en silencio un año más. No se podrán realizar procesiones, desfiles ni actos en la vía pública. La Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz y el Santo Lindum Crucis ha querido que su titular esté en la calle, aunque de una manera diferente, en forma de balconera. Viendo que estaríamos otro año más por las restricciones sanitarias de las autoridades sanitarias, que no se podía sacar las procesiones a la calle, pues pensamos que sacaríamos nosotros a nuestro Cristo a las ventanas y a los balcones de las calles vibilitanas para también mostrarlo, no sale en procesión, pero que esté fuera y esté en las calles para mostrárselo a los vibilitanos. Realmente es un signo de que estamos celebrando la Semana Santa. Igual que el año pasado, intentamos que los niños, sobre todo, y todos pudieran participar de alguna manera desde sus balcones en las distintas celebraciones y transmitiendo esas mismas celebraciones a través de redes sociales, pues este año esta iniciativa que toma esta hermandad, pues me parece una cosa bastante interesante. Estas balconeras se podrán adquirir en la tienda de Armería Duce, en calle San Antón número 2, y en la Sacristía de la Basílica del Santo Segundo. Como se suele decir, la procesión va por dentro, ¿no? Entonces, que ciertamente este año la procesión, las distintas procesiones que no van a poder salir, pero que por otro lado, pues se va a sentir el hecho de no salir en procesión, sirva también para que profundicemos en nuestras raíces cristianas, para que profundicemos en el amor a la veneración, en este caso del Cristo de la Paz, o de cualquier otra imagen de Semana Santa, que lo tenemos durante todo el año a pública veneración, y que, bueno, pues, aunque este año tampoco podrán salir, en principio, las procesiones a la calle, pues sí que el Cristo, la Virgen de la Piedad aquí en la Basílica, todas las imágenes que hay en el resto de iglesias biblitanas, estarán al culto para que, pues, todo el mundo pueda ir a visitar aquellas imágenes que este año no van a poder procesionar. Además, la Hermandad, junto a la Basílica del Santo Sepulcro, están preparando diferentes actos para la Semana Santa, todos ellos con las respectivas medidas de seguridad. Hay ciertos proyectos, pero, claro, no dependen ya de nosotros, ni incluso de la Basílica, depende de las recepciones que para los días de Semana Santa haya. Bueno, en principio, las celebraciones litúrgicas, con los aforos que están permitidos, se mantienen. Lo que no se puede hacer son ningún tipo de procesiones, ni dentro ni fuera de las iglesias. Entonces, bueno, pues, el rezo del viacrucis, todos los actos litúrgicos de Semana Santa se van a mantener, pero a la espera también de lo que se pueda hacer en función de, como digo, que no puede haber procesiones y todas las restricciones que, bueno, pues, nos van a rodear en estos días también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!